Muy bien, ya se arrancamos este nuevo bloque de noticias y más. Estamos en vivo y en directo a través de la pantalla de Canal 2 de Carlos Paz Televisión, acompañándote hasta el mediodía, como siempre. Vos también nos acompañás a nosotros en nuestro magazine informativo. Y como decíamos, ya nos acompaña aquí en nuestro estudio Pía Felpito. Ella es candidata a concejal, primer candidata a concejal, titular de Juntos por Carlos Paz, que va cerrando campaña, de alguna manera, en estos últimos tres días que les queda. ¿No, Pía? ¿Cómo estás? Gracias por la realidad. Gracias, Pocho. Muchas gracias por invitarme. No, por favor. Bueno, la idea es escuchar a todos, las voces de todos los candidatos. Más allá de que algunos candidatos no quieren venir, el candidato de ustedes, por ejemplo, no quiso venir a mi programa en su momento, con otras elecciones, estoy hablando de Emilio, ¿no? De Emilio. Pero más allá de eso, está bueno escuchar las propuestas que ustedes tienen y vos como candidata a concejal. Bueno, este último tramo, ¿cómo lo van llevando? Y bueno, muy intensamente, la verdad que ha sido una campaña corta, pero bueno, con una intensidad muy importante en cuanto al contacto con el vecino, que la verdad que para nosotros ha sido clave en la elaboración de las propuestas que lleva nuestra plataforma. Así que muy, muy contentos también. Una campaña con alegría, la hemos vivido con mucha alegría. Y por ahí ha sorprendido, digo, estas alianzas, estas coaliciones que han hecho con partidos, cuando por ahí a uno, lo tenía al candidato de ustedes, al intendente como Iosa, como más ligado o más inclinado al kirnerismo y aliarse con el felpetismo, con parte del radicalismo. Digo, ha llamado poderosamente la atención esto. ¿Ustedes cómo han llegado a ese acuerdo? No, yo creo que Emilio ya en muchos lugares ha aclarado que él no tiene nada que ver con el kirchnerismo, que de hecho no es kirchnerista ni votaría el kirchnerismo, lo ha dicho él mismo. Creo que catalogar a las personas ya por... a qué sector político pertenecen ya es una cosa que ya ha quedado un poco antigua. Claro, pero es por fotos que se ha sacado, digo. Bueno, yo no sé las fotos, pero digamos, creo que ya es una cosa antigua. La gente tiene ganas de escuchar propuestas, tiene ganas de ver gente que tiene ganas de trabajar, tiene ganas de que la política se profesionalice un poco. Y me parece que eso ya es una cuestión zanjada, él ya lo ha aclarado muchas veces y no creo que haya que ahondar mucho en eso. Es simplemente Juntos por Carlos Paz, que es Juntos por el Cambio. Es un grupo de gente que tiene ganas de que Carlos Paz crezca, de que Carlos Paz cambie. Creemos que el gobierno actual hace 12 años que está en el poder. Y bueno, tiene también el desgaste propio del tiempo y que ha perdido un poco de contacto con el vecino. Y nosotros queremos que eso vuelva a resurgir en nuestra ciudad. ¿Qué tienen como propuesta fuerte? Más allá del lago que siempre fue el caballito de batalla, digo, del candidato intendente. Pero digo, ¿qué otras propuestas tienen? Bueno, además del lago, como vos decís, bueno, si bien no es un caballito de batalla, yo creo que es una cosa que si nos la ponemos a pensar en profundidad, el agua es vida. O sea, la ciudad se ha constituido alrededor de un lago y digamos nuestra principal fuente de turismo es el lago. Nosotros atraemos a los turistas con una imagen de Carlos Paz que es el lago. Y creo que, digamos, más que un caballito de batalla nos tenemos que poner a pensar todos en qué es nuestra fuente de ingresos, digamos. Primero y principal. Además de qué es vida y de qué es sanidad. Pero digamos, dentro de las propuestas muy fuertes que tenemos es el tema de la seguridad. Nosotros creemos que Carlos Paz está siendo muy golpeada por el tema de la inseguridad. Y nuestras propuestas apuntan a blindar la ciudad, como lo ha dicho Emilio, en muchas oportunidades, en todos sus accesos. Tiene seis accesos, Carlos Paz, que están hoy desprotegidos. Nuestros vecinos están desprotegidos. Tenemos el pensamiento de que hay que trabajar en concordancia con la policía a un nivel mejor y mayor, más eficiente que el que se está aplicando en este momento. Y profesionalizar a la seguridad urbana. Y poner a disposición de la policía también muchos de los autos de seguridad urbana que por ahí no están cumpliendo una función muy específica o determinada. Una de nuestras propuestas más fuertes es esa. Y la otra propuesta bien fuerte que tenemos es sobre el tema de la salud. Tenemos pensado la creación de un nuevo hospital. Porque nosotros atendemos a gente de todo el corredor sur. ¿O otro hospital además del que está? Otro hospital, además del que está. Además que el hospitalito, como le denominan en la zona de Colinas, tenga guardias 24 horas y que tenga todas las especialidades médicas. Nos parece que, digamos, si se lo denomina hospitalito, tiene que estar atendiendo 24 horas a la población. Pero, y digo, ¿y el hospital actual dejaría de existir? No, no. El hospital actual seguiría existiendo, pero necesitamos otro hospital. Otro hospital para atender a la población de Carlos Paz. Y también estamos atendiendo a toda la población, digamos, del corredor sur. Que no hay atención médica en esa zona. Entonces nosotros pensamos que la creación de un nuevo hospital sería una solución viable. Viable para la ciudad. Para también tener, Pocho, un servicio de salud excelente también para el turista. Uno cuando viaja también se preocupa de que si tiene un accidente, le sucede algo. Bueno, que sea de excelencia y que sea un faro en la provincia, digamos, a nivel sanitario. Bueno, con el apoyo del candidato gobernador Luis Juez, han recibido ustedes, han venido a inaugurado también el local partidario de ustedes. Sí, sí, con la presencia de Luis Juez en su momento y con la presencia de Marcos Carasso, el presidente del radicalismo a nivel provincial. Estuvieron por acá apoyando también a la candidatura del legislador provincial Walter Gisper. Claro. Legislador por departamento. Departamental, claro. Pía, el radicalismo oficial, se puede decir, no sé, o el presidente del radicalismo, Juan Lucero, ya señaló él y su equipo de trabajo que apoyan a la candidatura de Esteban Avilés. Ustedes, como también referentes políticos, digo, de la juventud también radical, que ha trabajado en la juventud radical, ¿qué le parece esto de una parte del radicalismo? Ustedes, vos como candidata concejal del felpetismo yendo con Giosa y por otro lado, Juan Lucero del radicalismo, presidente del circuito Carlos Paz, apoyando a Esteban Avilés. Y bueno, a mí no me merece ya ninguna opinión, digamos, Juan Lucero es uno de los mayores proveedores que tiene la municipalidad en este momento, creo que tiene muchísimas razones para estar donde está. Y bueno, creo que Marcos Carazzo ya zanjó esa situación cuando vino, él aclaró que el radicalismo pertenece a Juntos por el Cambio. Y bueno, él en algún momento a los afiliados, digamos, será Lucero que tendrá que responder a los afiliados radicales sobre sus conductas. No me merece ninguna opinión. Bien. ¿Qué dice a todo esto Carlos, tu padre, digamos, referente máximo al felpetismo, sin lugar a dudas? Con respecto a este tema del radicalismo. No, 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 de que ustedes están trabajando en conjunto con Emilio. No, está muy contento, yo creo que ha sido uno de los armadores políticos de Juntos por el Cambio acá en Carlos Paz. Y está muy contento. Yo creo que Emilio es una persona que, es la persona indicada para que gobierne Carlos Paz en los próximos cuatro años. Es una persona que está en muchísimo contacto con los vecinos y con la problemática actual de mucha gente que necesita que Carlos Paz crezca. Así que la verdad que, orgullosa de pertenecer a este espacio y Carlos Felpeto también. Bien. En su momento cuando Carlos Paz unido allá había ganado, Esteban Avilés, muchos de la oposición habían señalado, no, esto va a ser una bolsa de gatos, que ahora se juntaron todos, cuando llegue el gobierno se pelean. Evidentemente no fue así, duraron 12 años y van por cuatro años más que quieren. Ahora se dice lo mismo de ustedes. Digamos, toda una coalición que es una bolsa de gatos, que después se van a pelear y que la idea es que queden uno o dos concejales y que después se empiezan a dividir. Digo, por las diferencias e ideologías políticas que hay dentro de las personas que conforman este partido, ¿no? Bueno, las opiniones de los demás a mí la verdad que me tienen sin cuidado. Yo creo que la dinámica con la que hemos trabajado en la campaña con Carlos Paz Despierta, el Frente Cívico, el PRO, la coalición cívica, digamos, y hay un montón de vecinalistas en el grupo también, ha sido muy buena, muy enriquecedora. La verdad que dentro de las diferencias que tenemos hemos encontrado muchas más coincidencias. Así que la verdad que las opiniones de los ajenos me tienen sin cuidado. ¿Qué es esto de una propuesta? Escuché de aguas danzantes, el mapping. Bueno, el sábado nosotros presentamos en el Teatro del Sol un proyecto que es el proyecto IOSA, que es de innovación, organización para el saneamiento ambiental de la cuenca del lago San Roque y tiene que ver con un proyecto que iría, digamos, al margen de lo que sería el saneamiento, digamos, toda la red de cloacas en la cuenca del lago San Roque y tiene que ver, digamos, con integrar lo que sería la parte profesional y la parte de laboratorio que se haría en la zona donde está la piscicultura, ya después de las... Camino de las 100 curvas. Camino de las 100 curvas. Digamos, elaborar ahí tú una plataforma con laboratorios donde profesionales se encarguen de ir haciendo lo que es la mitigación para ir eliminando la siena bacteria y a la vez en toda la cuenca, digamos, que está más cercana al centro, realizar en conjunto con este proyecto que se desarrollaría en esa parte, elaborar lo que sería un espectáculo turístico, digamos, que también va a tener una consonancia con lo que es el trabajo de laboratorio. Entonces, nos parece que es sumamente importante, fue muy linda la presentación de este proyecto porque, digamos, no estamos hablando de cloacas. Las cloacas serían aparte, o sea, las cloacas se harían, digamos, según nuestra propuesta, pero esto sería una cuestión que iría en consonancia a la vez que se va haciendo... Un atractivo turístico. Un atractivo turístico, pero que también tiene una incidencia a nivel biológico en el lago, ¿verdad? Bien. Muy lindo, fue la presentación muy linda y muy atractiva. De hecho, una empresa de Alemania lo contactó a Emilio para llevarlo a Alemania para hacer esta misma presentación allá y para la posibilidad de inversiones en Villa Carlos Paz. Pía, te damos los últimos 30 segundos para que vos te dirijas a tu gente, a tu público o a aquellos indecisos que todavía no saben a quién van a votar el próximo domingo. Bueno, invitamos a todas las familias de Carlos Paz a que el día 25 de junio se acerquen a las escuelas, que voten, que participen. La ciudad depende de tu voto. Nosotros estamos presentando un equipo sumamente joven. La mayoría no ha estado en ningún cargo político nunca. Son casi todos profesionales y, bueno, los invitamos a que nos den una oportunidad para poder crecer en esta ciudad que es la que amamos y creemos que no solo basta ser de Carlos Paz y decir que somos de Carlos Paz, sino también accionar para que adueñarnos de la ciudad y que ésta crezca. Así que los invitamos a votar. Gracias, Pía. Muchas gracias, Pocho. Pía Felpeto, candidata concejal de Juntos por Carlos Paz, que el próximo domingo Carlos Paz está eligiendo. Pausa breve y ya seguimos con más.